Esta semana, en Sábados Picantes, a Luis lo anda acosando un hombre. ¿Usted es Luis Pérez Botello? Sí, para servirle, dígame. Usted es mi hombre. Para darle el gusto de su vida. Me gustaría hablar en privado y a solas con usted. Es una sorpresa y creo que le va a gustar. Para cobrar un buen dinerito, se las verá negras. Usted no puede tomar posesión de la herencia hasta que se case con una mujer que sea filtre. ¿Dónde podrá encontrar a una inocente mujer que le ayude? Yo todavía estoy bien. Dime, papi, ¿te gustaría casarte conmigo? Polo Ortín, Leticia Perdigón y José Natera en la aventura más picante. Permítame felicitarlo sinceramente. Hombre, desgraciado. Muchas gracias. Muy amable. Y Melón se comió las plumas en Sábados Picantes, sábado 6 de septiembre a las 10 pm por Cine Latino. ¡Gracias!